Llegan las noticias departamentales, un resumen de lo más importante que pasó en la semana en las localidades y barrios floridenses, porque las buenas noticias crecen con vos. Gobierno Departamental. Desde la Dirección de Desarrollo Sostenible y el CEPE, se recuerda a pequeños y medianos emprendedores que se encuentra abierto un llamado para financiación de proyectos del Programa de Inversión Productiva 2023, a través del convenio existente entre la Intendencia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los interesados podrán inscribirse hasta el día 12 de julio en el local del CEPE, Florida, ubicado en Florida Cowork, Gallinal, Esquina Rivera. El llamado es abierto a todo tipo de rubros. Fueron inauguradas el jueves 6 las obras de tratamiento bituminoso en calles de la localidad de Capilla del Sauce. Se trata de 35.000 metros cuadrados de tratamiento bituminoso en el marco del Plan 100% Bitumen, obra ejecutada por la Intendencia de Florida y cofinanciada a través del Fondo de Desarrollo del Interior, FDI OPP. La Intendencia alcanzó los 80.000 metros cuadrados de ejecución en tratamiento bituminoso en la localidad, una cifra que se traduce en 150 cuadras intervenidas. Con muy buen marco de visitantes se desarrolló el pasado sábado 8 en el Mercado Municipal una expoferia celebrando el Día del Artesano y el Emprendedor. De esta forma se presentó una expoventa de productos locales con más de 60 expositores entre artesanos y emprendedores de todo el departamento. Paralelamente se realizaron talleres y charlas sobre emprendedurismo y arte. En el marco del programa turístico-cultural Tango y Más se presentarán el sábado 15 desde la hora 20 en el Museo de Artes Visuales Ernesto Alexandro los espectáculos de Estefanía Melonio y el dúo Batimento. Organiza Dirección General de Cultura, Dirección de Turismo, Ministerio de Turismo, Comisión Interministerial de Apoyo al Tango y el Candombe y Tango Vivo. Se realizaron este lunes 10 de julio los actos conmemorativos al 167 aniversario de la creación del Departamento de Florida. La actividad protocolar se llevó a cabo en la Plaza Asamblea con la presencia del Intendente de Florida Ingeniero Guillermo López, el Secretario General Dr. Marcos Pérez y otras autoridades del Departamento. El Director General de Obras, Arquitecto Facundo Urbán, hizo uso de la palabra repasando los hechos históricos que derivaron en el reconocimiento legislativo de nuestro territorio del 10 de julio de 1856. Este fue el resumen de las noticias departamentales de Florida. Porque las buenas noticias crecen con vos. Gobierno Departamental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.